Hola comunidad, bienvenidos al canal LibreBuy, un canal sobre las tecnologías libres. En el video de hoy vamos a traer las últimas noticias ocurridas durante la última semana en el mundo del software libre. Comenzamos con el 16 de abril, liberada la versión 6.3 Release Candidate 7 del kernel de Linux. Esta es una característica importante de Linux que toda la semana está haciendo actualizaciones. Lo hemos visto durante todas las noticias que hemos traído, que toda la semana el kernel de Linux saca nuevas versiones. Y esto es importante a la hora de seleccionar un sistema operativo, una aplicación. Primero, que sea software libre. Segundo, que tenga actualizaciones constantes, o sea, tenga un desarrollo activo. Y tercero, que esté muy bien documentado. Linux cumple con todas estas características. 18 de abril, liberada la versión DeepPink 20.9. DeepPink es una distribución geneulina basada en la última versión estable de Debian, que usa su propio escritorio, DeepPink The Stock Environment. Se llama el escritorio. Es una distribución desarrollada por un equipo de desarrollo chino. Y bueno, mucha de la documentación está disponible en chino y digamos que esta es una de las desventajas. No obstante, en su sitio oficial, si podemos ver, vamos a ir al sitio oficial. También tiene disponible la versión en inglés, además de chino. Pero, en este sitio oficial, probablemente, como es este el caso, va a ver que solo está disponible la documentación en chino. Y esto, por supuesto, puede ser una desventaja a la hora de elegir esta distribución. Que sí tiene una interfaz muy bonita, muy agradable. Y que yo nunca la he usado, pero sí, desde el punto de vista del interfaz de usuario, es elegante. Bueno, dice que el objetivo principal de la versión DeepPink 20.9 es proporcionar a los usuarios una versión estable del sistema. Esta versión no integra nuevas funciones del sistema, sino que se enfoca principalmente en solucionar y optimizar los problemas de estabilidad presentes en la versión 20.8. DeepPink o DeepPink, no sé cómo pronunciarla, me suena mejor DeepPink. 20.9 actualizó la librería Qt a la versión 5.15.8 y actualizó aplicaciones como el visor de registro, el álbum de fotos, el tablero de dibujo y el administrador de paquetes. Ha solucionado muchos problemas que afectan el funcionamiento del sistema, mejorando la experiencia de usuario. Tengo la impresión de que DeepPink o DeepPink incluye muchas aplicaciones privativas. Por lo tanto, no está entre mis distribuciones favoritas, ni entre las distribuciones que tenga intenciones de probar muy pronto. Liberada la versión Fedora 38. Fedora 38 incorpora todo lo nuevo y lo bueno de Genome 44, con la última versión del kernel de Linux 6.2 y un administrador de paquetes DNF mejorado. En el canal hay un video sobre Fedora 38, también hay un video sobre Genome 44. Dice que agrega los spins Buggy, Swipe y POS. Es interesante este spin de POS que no es más que un shell para dispositivos móviles como son teléfonos celulares y tablets. También incluye la versión 13 del GNU Compiler Collection, Golang 1.20, LLVM que es otro compilador, versión 16, Ruby 3.2, TechLive 2022 y PHP 8.2. Puede ver videos sobre Fedora en el canal dándole clic a este link que está acá. Y también liberada la versión MySQL 8.0.33. Ya sabemos que MySQL es un gestor servidor de base de datos relacionales, rápido, eficiente, seguro, estable, fácil de usar, multiplataforma, multi, multi usuario y bien documentado. Puede ver videos sobre MySQL en este enlace que le dejo. Le voy a dejar el enlace de esta entrada de mi blog en la descripción del video. Puede consultar también artículos sobre MySQL en esta dirección que es una serie que está disponible en mi blog que se llama Administrando MySQL desde la línea de comando. Le puse la versión inglés, pero tiene una versión en español que voy a arreglar el enlace en el artículo para que pueda acceder a la versión en español. Aquí hay varias entradas que hablan sobre administrar MySQL, también MaríaDB que es un ford de MySQL y esto le va a ayudar a iniciarse con este gestor de base de datos. Seguimos. Seguimos. Un test runner estable y actualizaciones del motor de JavaScript versión 8 a 11.3, ADA a 2.0 y más. Puede ver todas las mejores que incluye esta versión en el enlace que está aquí en la entrada del blog. Debo arreglar el libera, lo puse libera, está mal escrito. Debo arreglar esto también. Liberada la versión VirtualBox 7.0.8. Oracle VirtualBox es un software de virtualización para arquitecturas x86 AMD64. Déjeme decirle que esto que se refiere aquí es para donde usted instala VirtualBox, pero VirtualBox soporta un mayor número de arquitecturas clientes, por supuesto. Aquí le dejo también el enlace para que consulte todo lo nuevo. 19 de abril, liberada la versión Tails 5.12. Tails es un sistema operativo portable que te protege contra la vigilancia y censura. ¿Qué quiere decir portable? Que usted coge, lo pone en una memoria flash y se lo lleva con usted para donde quiera. Está en un café, pone su memoria flash en su laptop, levanta con Tails y bueno ya Tails lo va a proteger contra lo que es la vigilancia y la censura. 20 de abril, liberada la versión Ubuntu 23.04. Ubuntu 23.04 integra la elegancia del tema Yaro con la versatilidad del escritorio Genome 44. Otras novedades incluyen el kernel de Linux 6.2, systemd versión 252.5, openjdk versión 17, el entorno de ejecución .net versión 7, 7.0.105 y paquetes relacionados a esta versión del entorno de ejecución de .net. Los paquetes .net versión 6 se actualizaron a la última versión 6.0.116, golan 1.20, rus 1.67, python 3.11, ruby 3.1, php 8.1 y aquí Ubuntu 23.04 se queda atrás de Fedora 38 que incluye php 8.2. Firefox 111, Thunderbird 102.10, LibreOffice 7.5.2 y PyWire 3.11. PyWire es un nuevo servidor de sonido que reemplaza a Pulse Audio. Parece que Pulse Audio ya está obsoleto y la mayoría de las distribuciones están reemplazando Pulse Audio por PyWire. Puede consultar el anuncio oficial en el siguiente link. También se lanzaron los sabores oficiales Ubuntu, Ubuntu Mate, Ubuntu Buggy, Ubuntu Cinnamon, Ubuntu Studio, Subuntu, Edubuntu, Ubuntu Unity, Ubuntu y Ubuntu Kailin. Ubuntu Kailin es una distribución, es decir, es un sabor oficial de Ubuntu que está enfocado en el mercado chino. Puede ver videos sobre Fedora, no, sobre Ubuntu en Ubuntu de Stocks. Debo arreglar esto también en el blog, algunos detalles, pero bueno, eso lo arreglo. Y en el blog para que esté cuando, si usted lo consulta esta entrada, pueda ya estar arreglado. En Ubuntu de Stocks, que es un playlist sobre Ubuntu. Liberadas las versiones Linux 4.4, 313, 4.19, 2.81, 5.4, 2.41, 5.10, 1.178, 5.15, 1.8, 6.1, 2.25, 6.2, 1.12. Esto le da una idea de la cantidad de desarrolladores que están inmersos en el kernel de Linux, ya que se puede mantener varias versiones de manera simultánea. Imagino, es probable que muchos desarrolladores de una versión estén implicados en otra versión, pero también deben existir desarrolladores que solo estén inmersos en un tipo de versión específica. Entonces, esto le da una idea. Sería bueno buscar estas estadísticas de cuántos desarrolladores tiene actualmente el kernel de Linux. Por supuesto, a la cabeza está Linux Torvald. Liberada la versión Crystal 1.8.1 En el sitio, en el anuncio oficial se puede leer Estamos lanzando el primer parche de la serie 1.8 Los paquetes pre-construidos están disponibles en GitHub Release y nuestros canales de distribución oficiales. Consulte crystal-lan.org Slash install para obtener instrucciones de instalación. Esta versión incluye tres cambios desde la versión 1.8.0 por dos colaboradores. Los cambios son correcciones para errores menores de regresión en la biblioteca estándar. Anteriormente comentaba que Crystal LAN es un lenguaje de programación compilado que está inspirado en la sintaxis de Ruby. O sea, fundamentalmente está inspirado en la sintaxis, en la elegancia de Ruby y en el poder de C. Liberada la versión RUSS 1.69.0 Dice que RUSS 1.69.0 contiene muchas pequeñas mejoras incluida más de 303.000 comics de más de 500 colaboradores. Esto es uno de los lenguajes de programación que más desarrollo activo tiene. Particularmente la sintaxis de RUSS no me agrada mucho. Pero hay que decir que RUSS tiene énfasis en la seguridad y en el rendimiento de las aplicaciones. Por lo tanto, RUSS ha sido diseñado con este enfoque, con este objetivo y esto ha llevado a que muchos desarrolladores se decidan por este lenguaje de programación. Y últimamente ha tenido mucha atención. Además de que ya se está planeando que parte del kernel de Linux sea desarrollado en RUSS. Y creo que ya están dando los pasos para que esto se materialice. Liberada la versión KDE Gear 23.04 KDE Gear es un conjunto de aplicaciones y librerías diseñadas por la comunidad de KDE y por supuesto para el escritorio KDE fundamentalmente. 21 de abril. Liberada la versión Manjaro 22.1. Manjaro Linux es un sistema operativo. Esta información la tomé de DistroWash. Es un sistema operativo rápido, fácil de usar y orientado al escritorio basado en ARS Lino. Las características clave incluyen un proceso de instalación intuitivo, detección automática de hardware, capacidad para instalar múltiples núcleos. Esto está interesante, capacidad para instalar múltiples núcleos. No sé si se refiere a... Bueno, sí, sí se puede porque eso lo soportan también varias versiones de otras distribuciones de GNU Linux como Fedora y Debian, donde usted instalaba, hacía una actualización del kernel de Linux y luego cuando boteaba le daba la opción de con qué kernel podía o quería iniciar el sistema operativo. Esto es muy interesante porque si usted actualiza el kernel y le da un problema y no puede iniciar, entonces puede ir a la versión anterior e iniciar sin ningún problema. Entonces sí, scripts, bugs o bases scripts especiales para administrar controladores de gráficos y una amplia capacidad de configuración de escritorio. Manjaro ofrece diferentes versiones de escritorio que están disponibles aquí. También, como pueden ver, está disponible para la arquitectura ARM, además de x86-64. Y aquí puede ver todos los escritorios que están disponibles para la versión x86-64. En cambio, para ARM parece que es menos. Y bueno, tiene varias versiones. Pine Phone, esto es para versión de un teléfono. Yo nunca he usado Manjaro, nunca he usado Ars Linux. Me da la impresión también que Manjaro incluye mucho software privativo, como puedo ver aquí. Y entonces no es de mis distribuciones favoritas. Y si yo tuviera que recomendar algo, pues recomendaría... Si yo tuviera que recomendar algo, pues recomendaría primero Ubuntu, luego Debian. Y esas son las distribuciones que recomendaría. Pero una de las distribuciones que también más me gusta es Alpine Linux por su modularidad. Pero Alpine Linux sí es más difícil de usar para trabajos de oficina. Y para instalar como escritorio de manera general está más enfocado en aplicaciones contenerizadas. Y también en aplicaciones del lado servidor. 22 de abril, liberada la versión BlendOS versión 2. BlendOS es una distribución de lanzamiento continuo basada en Ars Linux. Que automatiza la instalación de software de distribuciones compatibles Ars, Fedora y Ubuntu en contenedores. Es decir, que lo que hace esta distribución es que tiene una capa de abstracción. Y sobre esa capa de abstracción instala todas estas aplicaciones de diferentes fuentes. Y las instalas usando contenedores. Es una idea bien interesante, pero para trabajo diario yo por lo menos no usaría esta distribución. Bueno, quiero decir algo, un detalle adicional sobre BlendOS. Y es que está fundada por este chico que está aquí. Que al parecer es un chico muy inquieto. Dice que solo tiene 13 años. Y es el líder de Ubuntu Unity. Y está inmerso en todos estos proyectos a la misma vez. Pero además funda esta distribución. Que el enlace donde estaba. Yo creo que me fui del enlace. No, este no es el enlace. Bueno, el enlace lo podemos ver aquí. Liberada la versión BlendOS V2 Avial is now available. Es lo que dice. Y aquí puede consultar todas las cosas nuevas que incluye esta versión. Por lo que veo, estos deben ser aplicaciones de Android. También puede, como pueden ver, pueden instalar aplicaciones de Android. Está interesante esta filosofía. Liberada la versión GNU Parallel 20-23-04-22. GNU Parallel es una herramienta que permite ejecutar trabajos en paralelo usando una o más computadora. Bueno, comunidad, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en un próximo video para seguir hablando sobre tecnologías libres.